En los próximos días podrían presentarse lluvias ocasionadas por el acercamiento de dos ondas tropicales que avanzan por el Atlántico. Esto podría también generar tormentas eléctricas. Xochitl Mendoza nos amplía sobre el reporte del clima. Persiste la influencia de zonas de convergencia intertropical entre Nicaragua y Costa Rica. El acercamiento de dos ondas tropicales que se desplazan por el Atlántico podrían generar lluvias en las zonas de la costa caribe del país durante este día y por la noche en el resto del territorio. Esto ya sería para las seis de la tarde. Las posibilidades de lluvias se van a incrementar con tormentas eléctricas en la zona del centro sur y posteriormente hacia el territorio del Pacífico, donde tendremos bastante intensidad de lluvias en la zona de Estelí, Villanueva, León, San Francisco Libre, Managua, Ginotepe, Huigalpa, que tendremos posibilidades de lluvias que puedan estarse generando ya a las siete de la noche. En el monitoreo que realiza a diario el centro Humboldt destaca que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Posibles descargas eléctricas, siempre en la zona de noroccidente hay una mayor tendencia a posibles lluvias, como también en el sector del área del territorio sur de Honduras, Choluteca, que podrán tener efecto como también en El Salvador y Guatemala. Las lluvias podrían prolongarse hasta el fin de semana debido al ingreso de un sistema de baja presión para el próximo viernes. Las temperaturas máximas se registrarán en el occidente del país, de 30 a 31 grados, de Managua arriba es 29 a 30 y el resto de los departamentos menores a los 29 grados. Los vientos en las zonas más altas serán de 37 kilómetros por hora y no se reporta la influencia del polvo del Sahara para estos días. Xochitl Mendoza, Acción 10